En este bello cumpleaños para nuestra profesora Betania, les deseo lo mejor, que Dios la ayude siempre en su propósito de su vida y que Dios le dé fuerza e entendimiento para ver a sus hijos crecer y siempre estar con ellos en la buena y la mala y que Dios siempre esté para ayudarlas. Les deseo lo mejor en su día. Feliz cumpleaños, profesora. Hasta nada. Kelly, saludos, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de mí, de Cristian, que hacíamos los experimentos de electricidad en el campamento. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que estés bien, gracias a Dios, que estés siempre súper, súper y que Dios te bendiga. Te quiero mucho, Cristian.